Mi tarea dentro del turismo ha girado por distintos temas, desde la función pública, en particular en San Antonio de Areco, en los últimos años como docente universitario y trabajando en el área de consultoría. Pero bueno, siempre dedicado a la temática que se va a abordar en esta charla, que tiene que ver con pensar los destinos turísticos de manera sustentable. Así como en muchos casos el turismo ha sido acusado, por así decirlo, de un gran degradador del ambiente, también el turismo ha sido un gran constructor de una mirada sobre el ambiente realmente con mucho sustento. Y en ese sentido, por un lado, se ha ampliado la mirada en los últimos años, donde ya no se trata solamente de cuestiones ambientales, sino también de las personas que viven en esos lugares, es decir, la población local, el rol que tiene el turista y a su vez también lo que afecta en términos económicos. Y en ese sentido, si bien la Argentina, por suerte, se ha diversificado mucho en cuanto a destinos, digamos, las sensaciones que han sido estas temáticas que se han ido sentando, yo creo que los centrales que se han ido adentrando en la conciencia de todos, de los gobiernos locales, de los prestadores turísticos y también, y fundamentalmente, de parte del turista, que de alguna manera interviene aportando su cota que es absolutamente necesaria. Lo importante es que tenemos que darnos estos espacios. Tenemos mucho trabajo para realizar, tenemos muchas cuestiones que debatir, tenemos muchas cuestiones que intercambiar, escuchar a aquellos que han tenido experiencias determinadas y, por otro lado, contar nuestras experiencias. Entonces, este tipo de modelo, que realmente han sido productivos, de hecho, el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable que se llevó hasta el año 2015, te muestra que las necesidades de la gente las tenés que explamar en encuentros. Y esto es un ejemplo de ello. Entonces, hay muchas cuestiones para aprender, sobre todo en lo que es la estructura de comunicación digital y aprovechamiento digital de los destinos. Hace pocos años atrás, yo diría algo más de una década, hablábamos de tener Wi-Fi en un hotel como una situación necesaria para captar el turista. Hoy, eso ya quedó en el pasado, y estamos hablando de cuestiones mucho más profundas, que pueden garantizar la sustentabilidad y la comercialización. Totalmente. Hoy ya estamos hablando de que necesitas tener botón de compra como prestador, que es un botón de compra, es un botón digital donde no solamente convenzas a la gente que te venga a visitar, sino que inmediatamente generes un espacio de compra. ¿Qué quiere decir? Que yo aprieto comprar y puedo reservar directamente. Entonces, esas cuestiones ya no se discuten más, porque el mercado mostró un cambio. De hecho, vos tenés que el 80% de la búsqueda de información en la República Argentina se da en los espacios de Internet, en los espacios digitales, y en el resto aparece todo lo demás. Y hay una toma de decisión muy grande en el sentido de la percepción que tengo que hace uso el otro de un destino. Y eso tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales han cambiado el paradigma de la comunicación, y hoy tenés que el 90% del total del contenido que se genera en materia de turismo en la República Argentina la generan los usuarios. No las generamos ni nosotros, ni ustedes, ni las empresas. Obviamente las generamos nosotros, pero digo, en la masa grande es el mismo usuario mostrando su experiencia en los destinos.